Bueno, hoy presentamos el Pioneer Torays AS1 de David Smith y Pioneer, que la verdad que es espectacular. Espectacular por lo que suena. Acuérdense que es un sinte de BCO, no es de CO. Así que, nada, a por él. Pioneer AS1 Pioneer AS1 2 3 2 4 6 8 19 8 20 20 21 21 24 Bueno, estamos acá con el Pioneer AS1, la nueva adquisición de David Smith, es el nuevo módulo de sonidos totalmente analógico, es un nuevo sintetizador analógico de sobremesa, está orientado a los discos, pero está orientado a todo el mundo, lo que tiene de bueno es que tiene VCOs en vez de DCOs y lo que hace es un sonido realmente espectacular, realmente es la primera vez que escucho un aparato tan chiquito y que suena tan potente, dentro de los sintetizadores que uno probó me parece que está muy bien posicionado, o sea que no hay ningún sintetizador ahora que suene por este dinero al AS1 de Spagener. Ahí estamos pasando por los presets, tiene secuenciador de 64 pasos, en el panel general tiene el filtro de resonancia, todo de David Smith, en la lógico, tiene un filtro de alta, tiene un envolvente con ataque de caimiento y un LFO. El físico es súper. Fíjalo a malas. super suave se puede sacar los efectos esto también se puede tocar con el picado que tiene se puede dejar en arpegio se puede dejar en hall y se puede trabajar los sonidos son buenísimos esto se puede tocar vía el teclado o si no vía un teclado mini montesina ahora a 1 entonces Todos estos sonidos Todos estos sonidos Todos estos sonidos La gente de Pioneer con David Smith Y con la mano en el corazón Es el primer Sintetizador de VCO Tan fácil O con tan buen sonido Lo que tiene de bueno es el sonido El sonido es exactamente puro Y los osciladores Y los filtros todos vienen derivados Del Prophet 6 de David Smith O sea que en verdad Para lo que suena y lo que vale Es un regalo Bueno, los invito a que lo vengan a probar Después, obviamente Que aparte de los parámetros que figuran acá Figuran todos los parámetros Para una edición más profunda Está orientado tanto al D-Shock Como al programador O sea, la parte de programación Está más escondida Pero la parte de D-Shock La tenés simple O sea, y la construcción es espectacular Bueno, los invito a que lo vengan a probar